Es a nivel de amor cual Siempre está en su pereta No quiero compartirla Con ese que se la apreta Es a nivel por herrera El es más joven que ella Y me está haciendo mal Me está haciendo mal Tengo miedo ya Me está doliendo llorar Me está doliendo llorar Me está doliendo llorar Por una piba así Me está doliendo llorar Me está doliendo llorar Me está doliendo llorar Una piba así Me está doliendo llorar Me está doliendo llorar Es a nivel de amor cual Y siempre está en su pereta No quiero compartirla No quiero compartirla Y no quiero compartirla Me he estado lleno, me he estado lleno a llorar Una viva así, me he estado lleno a llorar